Para mí el momento ese del encuentro con los sentimientos es un diario vivir, yo escribo todos los días por oficio y aparecen las canciones de estas milagrosas a punta de eso, de estar haciendo el camino. Ahora lo que vengo canturreando, vengo como una semana escribiendo detrás del horizonte, visualizándome allá. Hablábamos de tu tierra, de la topografía, me gusta trepar cerros, me gusta estar en las montañas, me gusta andar a caballo. ¿Te gusta andar a caballo? Sí, ahí sí que es uno valiente y poderoso a caballo. ¿Y divides tu vida en etapa de composición y etapa en donde no compones o no? ¿O se te dificulta o siempre estás componiendo? Siempre. No puedo vivir de otra forma. Aparte no lo sé hacer, o sea, no sé vivir sin escribir porque todo el tiempo me estoy comunicando. Muchas veces, la verdad, cada vez me comunico más conmigo, estoy en un espacio más solo, escribiendo cosas que de repente no se puede uno tirar al monte y hacerlas donde te escuchan o donde te ven. Entonces, sí, son muchas obras, más de cuatro mil obras que se han escrito, que estén ahí ya en su cajón. Sí, son más de cincuenta libretas. Guau. ¿Y escribes solamente en formato de letra, canción, de todo, prosa? O sea, escribo como respiro y es todo el día, todo el santo día estar soltando frases, ¿sabes? A veces me apoyo el celular y digo a veces y de repente cuando revisto las notas amarillas son un montón, ¿no? Sí. Pero últimamente, después de los cincuenta, como que ya no quiero pensar en coleccionarlas. Sé que de tanto hacerlo, encuentro eso, encuentro la canción justa, ¿no? Sí. Pero es una cuestión natural. O sea, el vivir creativo es para mí habitual y además sanador. Hasta en los peores días he estado creativo. Sí. Incluso a veces florece más la creatividad en esas tierras que a lo mejor no son tan bonitas, ¿no? Me he dado cuenta, pues explorando tanto como mi proceso creativo como el de otras personas y viendo, pues, tanto clases. O sea, me recuerdo, por ejemplo, que vi una masterclass de David Lynch y luego hace poco vi una de un comediante que se llama Jude Apatow, que también ha escrito bastantes series. Y se me hace muy curioso cómo la manera en la que ellos describen la creatividad es distinta, pero a la vez muy parecida, ¿no? Como que involucra ese salto de fe de, o cuando menos esa es mi percepción de lo que ellos dicen y lo que a mí también me pasa, que es anotar ciertas ideas que se te ocurren en tu día a día y después dar ese salto de fe de encontrarle una narrativa a esas ideas o un hilo conductor a todas esas ideas que se te ocurren en la cotidianidad y hacer una obra, ¿no? En tu caso es así o te sientas y terminas una canción o de repente te sale una pieza del rompecabezas y la juntas con otra que hiciste el martes. Como en la época de Platón y aquellos discípulos, ¿no? Los cadáveres exquisitos. Yo voy soltando ideas por todos lados, entre servilletas, teléfono celular. La verdad es que soy muy desordenado para escribir, pero me gusta encontrarme a veces con ese caos y de repente abrir una hoja. Escribo por temporada, ¿sabes? Que de repente recibí críticas de amigos que les pido la crítica. Me decían Reyes que te íbamos escuchando hablar sobre volar y evolucionar 200 canciones. Le digo, creo que me faltan 300 para encontrar la buena, brother, porque canciones como desde que llegaste seguro tengo 300, pero desde que llegaste es el extracto de esas 300, ¿sabes? Sobre los mismos acordes. Claro. Creo en que el ser tan básico y el ser tan empírico me ha ayudado a no tener pudores en mi modo de expresión. Soy un creativo natural, soy salvaje. Hoy mismo también escribía sobre eso en la mañana. Y dije, soy un animal salvaje. Extraño mucho mi caballo, ¿sabes? Ahora estoy sintiendo la necesidad de montar todos los santos días porque no hay mayor fortaleza que la de un caballo, hermano. Yo de verdad que cuando subo ahí entiendo la vida distinto y me doy cuenta por qué sigo siendo tan áspero, ¿no? Y me gusta como soy. Me gusta seguir siendo de rancho. Aunque la ciudad me ha abrazado, sigo siendo de rancho. ¿En dónde tienes tu caballo? En Chiapas, donde nací. ¿En Chiapas? En la Santa Cecilia, que ahí están haciendo también un proyecto muy bello, hablando de creatividad. Estamos armando, en medio de la selva, en medio de una hacienda de cacao, estamos armando una concha acústica a la Santa Cecilia, que es justamente la patrona de los músicos. Mi abuelo Cecilio, Barba Vidal, gracias a él se le puso la Santa Cecilia a este rancho y me tocó a mí. Entonces, estamos muy creativos con mi hijo, estamos sembrando muchas ceibas, que eso también es parte de fluir en la creatividad, ¿sabes? Para mí las ceibas son árboles que traen letras escondidas. Su sombra es muy especial. ¿Conoce las ceibas? No, no, no. Oh, árbol sagrado. Las ceibas son un tipo de árbol. Es un árbol milenario, además. Hay ceibas en Guatemala de más de 5.000 años. Estoy muy ignorante en cuestión de arbolística, porque lo voy a buscar. ¿Qué tanto, o sea, me interesa saber qué tanta relación tiene ese trabajo físico, ese esfuerzo físico con fomentar la creatividad? Porque existe a veces esta idea de que el cuerpo y la mente están separados, pero acaban siendo esa idea refutada constantemente con precisamente a veces la actividad física genera precisamente momentos de eureka. En tu caso es así, montando a caballo, quizá haciendo ejercicio, caminando, plantando. Sí, plantando ceibas. Sí, es que tú eres creativo y lo sabes. O sea, realmente la cabeza es difícil que la podamos detener. Para mí, el día a día conlleva una sobredosis de imágenes, de fotografías, de momentos muy, muy, pero muy intensos, ¿sabes? El otro día con mi hermana que escribe, y yo creo que escribe mejor que yo, nada más que no se atreve a sacarlo a la luz, me decía, hermano, es que solo siento por dentro, me dice, yo ya no siento nada por fuera, solo lo siento por dentro. Y yo creo que esa hipersensibilidad tiene que ver por el lugar donde nacimos. ¿Sabes? Nacer entre puro verde, entre tantos árboles, donde cuando mi hermano Marco nació, pues no había ni carretera. Hoy que regreso, mi papá decía, don Rey, mi padre, decía que regresábamos como turistas, pero desde el primer día que salí y le dije, papá, creo que la música va a ser el camino, sin duda, porque toda esta efusividad, todas estas ganas de comunicar, encuentro que en la música es lo mejor, ¿no? Pensé en ser arquitecto, me gusta la arquitectura, pensé en ser abogado, fíjate tú. Ok. ¿Te gustaba? Porque me gusta defender los derechos, me gusta defender los derechos de los demás, también los míos, por supuesto. Pero dirías que ahí te gustaba más quizá la consecuencia de la carrera más que el día a día. Me di cuenta que tenía yo más habilidad para cantar y para escribir que para hacer casas, edificios, puentes. Ahora los sueño y los diseño. ¿Los diseños? La Santa Cecilia va a ser una locura. ¿Tú la diseñaste? Está diseñada en mi mente. Ok. Y justamente hoy un pintor que admiro mucho, un chaval de Tabasco de Apidón MacGregor, me escribió que como pintor no le está yendo muy bien y que está construyendo casas. Y le dije, hermano, tienes que ir a construir una concha acústica en el rancho porque el Festival de la Santa Cecilia lo tenemos ya a la vuelta de un par de años, ¿no? Dos añitos por lo menos para crear el escenario, de verdad. Se va a tomar su tiempo, pero estamos respetando que lo más importante es eso, la naturaleza ahí. Es un escenario que se va a hacer con los propios recursos, con las mismas rocas que vamos a escarbar, ¿me entiendes? Claro.